Antes de que comience este video tengo una noticia muy importante que daros Y muchos de vosotros a partir de hoy vais a ser muy felices durante estos 20 o 30 días que dure este super mega sorteo Esta vez daremos el sorteo con no lo dejes escapar, abajo en la descripción tendréis absolutamente todos los requisitos que necesitáis para ganar Lo que os voy a enseñar a continuación ¿Queréis ganar este patinete? Pues suscribiros al canal chicos y hacer todos los requisitos de la descripción porque es impresionante chavales Y eso no es todo porque tendremos este altavoz y también tendremos este otro altavoz que este vale para el agua, vale por ahí water, 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 pimba Y vuelve uno de los mejores drones, como no, si hay un super sorteo, este drone tiene que estar sí o sí También tendremos este Xiaomi Redmi, que todos aquellos que sepáis de mi video y todo, yo tuve uno como dos y son increíbles Y tenemos de lo más tocho de OnePlus, este móvil es increíble, está a la talla del S8, del iPhone y todo, así que chicos no podéis perder la oportunidad Y eso no es todo chicos, si dije que es un super sorteo, tiene que haber algo mucho más pepino que esas últimas cosas que os he enseñado Y eso es este patinete Xiaomi, que es increíble, 40 kilómetros, puedes correr con él, una velocidad creo que son de 30 kilómetros por hora Y esa televisión Smart TV 4K de 55 pulgadas chavales Así que ya está mis chicos, no os entretengo más, si queréis participar en el gran sorteo de todas estas cosas Recordad que tenéis que estar suscritos y sobre todo cumplir los requisitos que pedimos en la descripción Así que dentro vídeo y que comience la fiesta, tenéis 30 días ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más a mi canal y como ya estáis viendo estoy con estos personajes Y no podía salir algo bueno, ¿vale? Aquí le vamos a hacer la coña chicos ¡A Chicho! Ayer contamos unas historias de miedo en las cuales se cagó Realmente las historias eran de verdad, son cosas que me pasaron a mí y que se las conté Y llevamos con la tontería todo el día O sea que realmente ya no hay ni que meterlo en ese ambiente de miedo, ¿no? Ya lo entiendes Y yo estoy aquí, o sea, no podía salir No podía irme sin hacerle una broma a alguien Así que Chicho, ha llegado de trabajar y nosotros estamos de camino al burger para planificar todo esto con vosotros Hay un programa, ¿vale? Hay un programa que vosotros, muchos de vosotros seguramente ya conocéis Que se llama Pedro Responde, ¿vale? Que es el tarot virtual, la Ouija virtual, le llaman también Porque tú formulas una pregunta y la respuesta la estás escribiendo tú también al mismo tiempo O sea que de eso te encargarás tú, ¿no? Sí Eh, José, eso lo llevará José, estará en el ordenador e intentaremos grabar absolutamente todo Yuri Probrinio se va a ir para casa, ¿no? Sí, yo hago de chofer en este momento Claro, está ayudando, está ayudando, eh, chicos Gerardo también tiene una función muy importante en esta broma De que cuando estemos jugando a ese juego, Gerardo tendrá que apagar las televisiones con su mando, ¿vale? Y posiblemente lo grabemos desde la webcam, ¿vale? Así que la calidad bajará demasiado Pero bueno, lo que cuenta es la intención y a ver sobre todo cómo reacciona, ¿vale? Así que chicos, nos despedimos Y a partir de aquí no sé en qué cojones vais a ver Pero será bueno, seguro Así que nada, nos vemos ahora Yuhuuu ¿Vamos a hacer eso o qué? ¿Lo de juego? Yo no le voy a hablar porque más tarde A ver, es tan sencillo, bro A ver, pon ¿Ah, sí? ¿Cómo es? ¿Cómo se llamaba? Eh, Pedro responde ¿Pedro responde? Sí Pero eso es la de la mujer, pero eso es una frase A ver, pon ahí, pon La casito ¿Cómo me pide ello en Instagram de la ciudadana? Pedro responde ¿Qué me dijiste? Sí Pedro No pongáis eso, por favor, os lo pido Eso es un puto gobel, jugad de mierda A ver, yo qué sé Bienvenidos a Pedro Responde Yo te hago una pregunta, estás buscando respuestas Pedro, te ofrece la espalda y va Que me imagino Petición Ah, vale, te pone ahí, ¿no? ¿Qué tienes que poner? Gerard, deja las chiquitas y... Espera, ¿qué es eso de petición? Ah, mira Ahí tienes que escribir Pedro Responde ¿Eh? Sí Y aquí es la pregunta que quieres hacer Sí Pedro, responde mi pregunta o algo así ¿Por favor? Pues sí, por favor Pedro, por favor, responde o algo así ¿No? Pedro, por favor, responde Y ahí la pregunta que quieres hacer Yo que sé, en plan cualquier tontería, tío A ver, pon De... Yo qué sé dónde soy El día de hoy ¿El día de hoy? Ya, pero a ver Bueno, pues a ver, pon qué día soy El número... Pedro Pedro Uy, lo he visto mal Jajaja 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 Tente nervioso Es que no me fío, no me pedo Que día es hoy Que día... Empezamos flojito, ¿eh? ¿Cómo se habla? ¿Día 11? Nooo, está tan mal Se ha rayado No puede ser Pero, a ver, pero ¿Qué le pasó al patalar, tío? ¿Para qué le sorprendió este juego? O sea, en plan... Yo me preguntaba cualquier cosa Y la adivinaba, en plan... O sea, tal cual, ¿sabes? A ver, ¿quién es...? ¿Cuántos somos aquí? En plan, en toda la sala O sea, en toda la sala Solo cinco, ¿no? Espérate Vale, pero vamos a sentarnos todos Y ya está Cinco personas físicas Igual hay alguien por ahí Tengo frío, macho Tengo frío, macho Pues la puerta está cerrada, ¿eh? Cierra el baño, tío No, no, voy a cerrar coña O sea, el baño no, cierra eso ¿Por qué lo has dicho, Chicho? Cierra pequeño Cierra pequeño Pero, a ver, eso tiene que ser un plan aleato O sea, a ver, claro, en plan, yo qué sé Claro, en plan, yo qué sé Pero, en verdad, sí puede ser muy variable O sea, es como... A ver, vamos a poner una técnica ¿En qué meses hoy? ¿Y cómo te va a poner febrero su ordenador? Yo puedo alear las luces, tío Sí, tú flipas Nooo Tío, no necesito Un foco, ensenemos un foco ¿Cómo no? Entendemos esto y ya está Claro Apagamos de allí ¿Estáis fortos o qué? Claro, para el ambiente, tío ¿Por qué no? Dinos un nombre de los cinco Dinos un nombre de los cinco Vale Dinos un nombre Chicho, no te pasen mucho por ahí A ver si te va a atacar Por favor El móvil ¿Dónde? ¿Chicho o no antes? El móvil ¿Te llamo? Espérate ¿Te llamo, Chicho? Sí Te estoy llamando, eh Si Un nombre Pero eso nos pregunta ¿Pero eso no es pregunta? Si, no, pero pues ¿Puedes decir un nombre de los cinco Si, eso es un nombre de los cinco ¿Puedes...? ¿Cómo tiene ese volumen? ¿Para que se tiene todo el vecindario? ¿Para que se tenga todo el vecindario? ¿Puedes decir un nombre de...? ¿Que... la pregunta ¿cuál es? ¿je estamos aquí? ¿Puedes decir un nombre de los que estamos? ¿Puedes decir un nombre de los que estamos? ¿Eso ya no sería tan genérico? ¡Oh! ¡MENGARAH! ¡MENGAR! 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 A ver, a lo mejor pues un correo... Me estás vacinando, loco, mira mi puta piel Le dije a Arden, me he subido unos huevos a la cabeza, eh, loco Hostia, ya que te lo juro ¿Cómo se habla, eh? ¿Cómo se habla? ¿Qué? ¿La has clavado? Tocame el puto caso, tío Si vemos que esto lo dejamos, eh No, no, si esto va mucho No, para el momento, para Dile, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, tío? O sea... ¿Qué tenemos que hacer para poder... Parar de jugar? Vale, no queremos jugar más a esto Vale Estáis fatal, tío Es una puta hija de mierda, estáis de mierda Yo estoy cagadísimo Yo tengo que dar una pipa No, podéis salir ¿Estáis de coña? ¿Estáis de coña? No, tío ¿Qué pasa si nos salimos? Eso Enciende la puta luz ¿Para qué encienda, cabrón? Enciende la puta luz, enciende la puta luz Enciende la puta luz y me estoy poniendo... Enciende la luz ¿Qué pasa si... Sí, cabrón... Sí, cabrón... Vaya, apurándome y me he cagado ¿Cómo? ¿Uno no ha despertado nada? No, no manete Ahora manete, no... Niiiima Y da eso Niiiima ¿Pregunta a quién? ¿No? No 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 no... No no... Les voy a decir que haga algo No, tío Sí A ver qué me dicen Lo habéis escuchado, ¿no? Su puta madre Yo escuché un puto... No me jodas, tío Era fácil, ¿no? No, era como una bolita de estas de balines José, para No, no, o sea, para, no le preguntes más, tío No, espérate Te puede mostrar, ¿vale? No, 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 no Mira la tele No ¡No! 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 Mira, que hay un puto móvil Tierra eso, madre mía El pecho a mí, loco Se ha apagado la tele Se ha apagado mi puta cara, ¿eh? ¿Esta es de coña? Me da mal ruido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy Sí ¿Apagó las luces? Esta es de coña esta A ver, yo lo haría porque... ¿Pero es de coña? ¿Cómo te apaga las luces? Tío, que nos apaga la puta... Tío, nos está apagando la puta televisión La puerta ¿Qué? La ventana ha subido... Las apagamos... No, sinceramente yo creo que... Si nos ha dicho eso... Si nos ha dicho eso es porque... Nos va a dejar ya en plan de... Hacemos eso y ya está No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo... No, Gerardo No, no A ver... Si nos ha dicho eso es porque... Coño, que lo pon ahí, Iñaki Podemos salir, eh Podemos... Quítale esto Podemos cerrar Podemos... Podemos cerrar No, podemos irnos mejor Podemos irnos Párate que no Párate que no Podemos... Irnos... A casa Ya Porfavor... Nooo Venga ya No, tío Venga ya amigos y amigas Bienvenidos a mi canal Luzgo Ale... ¿A qué punto llegamos? Estamos donde quiera ahora mismo Con las luces apagadas... A ver... A ver... Te acuerdo que dice... No, vamos... Solo te dejo un momento... No, no... No, no... Aquí no, no... No vamos ninguno ¿Le pregunto quién es? Venga, va... Pregunta Me da muy mal rollo Me da muy mal rollo Vamos a ver... Vamos a ver... De quién nos reímos No, eh... No, tío... Es que... Yo la puto ferraría ya... Te lo digo enserio Madre tío... Que mal rollo... Por favor... Por... 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 No... Que nos traga la de llorar... Mira... ¿Has reído de ella? ¿Has reído de ella? ¿Has reído de ella? En el trabajo has dicho... ¿Has visto que has pensado en ella? No... No... No sé nada... Porque compañeras... A ver... Yo cerraría... Es que te lo digo un puto en serio... Mira... ¿Sabes qué? Vamos a cerrar... A tomar por culo... No, 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 no... ¡No, no, no! No, no... No, 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 no... No, no, no... No, no... No, no... ¿Qué os he preguntado ya? Eh... Si podemos acabar ya... Es pegojonado... Podéis ir... Vale, vale, pues ya está... Sí... Ya está... Cerramos... No, pero ya... ¡Eh! ¡La pantalla, la pantalla, la pantalla! ¡Cierra! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Enciende, enciende, enciende! ¡Enciende, enciende! ¡Enciende, enciende! ¡Enciende, enciende! ¡No, no, no! ¡Has creído! ¡Presita, esa, ahí! ¡Habéis cerrado! ¡Sí! ¡No, cerramos! Tengo a lo Gente... ¡Me ha cerrado con...! ¡Wow! Yo me estoy cagando ahí... ¡Aquí me va a tener que acompañar! ¡No, lo bueno! ¡No, no, no, no! ¡Escalofrío me ha enterado! ¡No, no, no! ¡Tú solo! ¡Escalofrío! ¡No te jodis! ¡Como te voy a hacer...! Mira, me he puesto un escalofríado hasta el tipote, hasta pensé que me ha encalmado. a mi se me han pillado para adentro nos ha dejado oirnos no? si si que tu que le has preguntado que si podiamos acabar y ha dicho polísimos y ha dicho polísimos lo acabamos de pasar mal todos pero dijo tu puto nombre si si pero eso pues me voy a dar ayer a ver que para mi que se ha enterado que ha estuvido hablando de ella y ha tenido miedo es que estoy cagado que no me voy a querer miedo pero por correis a ver no es una puta locura es que es de la puta impotencia es una puta locura no tiene logica a mi lo que mas me sorprendió a ver si que es verdad que dicen que cogen energia de es que estoy limpando no no yo lo que estoy tranquilo es que ha dicho que podeis iros y eso es buena señal y para nada como a dormiros aqui pero ya yo que se ya se ha pasado tio y si os vamos a hotel o que? que nos contaste que que no nos contaste ayer que que mejor o menos? no 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 bien lo que paso ahí pues y pues y por eso que bien espérate es muy fuerte ¿Como hiró? Joder... Uno de los amigos de los que está en mi casa murió ¿Qué dices? Tía va... ¿Cuántos serais? ¿Qué? ¿Cuántos serais? No sé, el 15 o el sitio Pobre, le di una tapeta de tapete ¿No sabéis lo que hicisteis locos? De Galicia aquí, eh ¿Qué? De Galicia aquí Esos tontos lados Ay, Dios mío Mira que podríamos estar bien Con una puta hamburguesa Y por gilipollas Morbo, tío Está ahí Cabrón, pero Dios, eh Si sabes que este juego puede llegar a eso, no lo digas No, pero es que a mí no me pasa tanto, tío Mira, yo pregunté cuatro y no pregunté diez Van, era un niño, tío ¿Por qué se lo pensaba? No pregunté cosas, hay dos series No te digo más Mi colega cuando nos veíamos y todo Fue esa misma noche, como yo No, no, no Te quieren que debbie No, no Que no, no Teutter a a a a chicos definitivamente ya habéis visto el sueldo final y hemos frenado porque le iba a dar algo preferido de cuadros estaba cagado el cabrón así que nada las gracias a toda esta peña que salió perfecto de verdad cuando somos mucho la ventana ya habéis visto que nos hemos reído me pasa que yo lo intentaba quitar el acojone vale el acojone no te deja reaccionar todo igual que sabían los demás porque en cuanto dice tu nombre te clagas tío me estabas cagado cabrón así que nada chavales como siempre espero vuestro like vuestros comentarios y nos vemos en la próxima chavales adiós vengo con cristobal mixto más milo más bits en mi epístola y pistola rito baling mi compa dis lo voy a compartir con mi compa es compatible la company después de esta canción será mejor guardar reposo esto es grosso como el cuerpo de casano en 2007 deja que la snike apriete es un partido amistoso es rápidos y furiosos con el ferrari de betel me llevo el balón firmado después del hat trick haces magia de que tu frente tenga una cicatriz el lobo de wall street muerde si es guapa la actriz no importa si es amateur si es una tin una mil a fin de cuentas la suerte es la que nos marca el camino ronaldo totti ronaldo normal de marca pino streamo dijo paren el sorreo y el morreo que dio la chica gamer fue de cazador furtivo postureo estricto el instagram sin filtros no te contesta deja el whatsapp en visto al fútbol reza cree en sus proezas abameyan con un balón es jesucristo te mando al rincón de pensar como risto ahora es food draft antes era ultimate team da igual la modalidad muchos se las dan de listo tobal juega en otra liga liga en fifa strip y a dj mario en su canal le ha dejado huella colando una chilena como si fuese rivaldo dentro del fifa está en el top le pega un repaso los lunes de retrasa pumuscor es el plaf tío junto a tobal había que ponerle música a este canal y así queda liandola con un micro ja